Y ahora las canciones del mundo presentadas a ustedes por Jaco Warner. Suriname, Gullana, Francesa, Barbaros y Gua. Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania reunificada. Suiza, Australia, Checoslovaquia, Italia, Trujía y Grecia. Polonia, Rumania, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia y Oman. Bulgaria, Arabia, Saudita, Hungría, Chipre, Irak e Irán. Y Siria, el Líbano, Israel, Cordania, el Yemen, Kuwait y Bahrein. Holanda, el Ducado y Bélgica, Portugal, Francia, Inglaterra y España. India, Pakistán, Birmania, Frenistán, Tailandia, Nepal y Bhutan. Cambuchea, Malasia, Bangladesh y Asia, China, Corea y Japón. Mongolia y Laos, el Dibet, Indonesia, Islas, Filipinas, Taiwán. Sri Lanka, Nueva Guinea, Sumatra, Nueva Zelanda, Borneo y Vietnam. El Túnez, Marruecos, Uganda, Angola, Zimbabue, Djibouti, Botswana. Mozambique, Zambia, Suas, Islandia, Gambia, la Guinea, Argelia y la Ghana. Burundi, Lesoto y Malagüito, el Sahara español ya no está. Níger, Nigeria, Shadi, Liberia, Egipto, Benin y Gabón. Tanzania, Somalia, Kenia y Mali, Sierra Leona y Argel. Daome y Namibia, Senegal, Libia, Camerún, Congo, Zaire. Etiopía, Guinea, Bisomata, Cascar, Ruanda, Mallorca, Caimán. Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia. Creta, Mauritania y Transilvania. Monaco, Lisas, Zimbabu, Palestina, Fiji, Australia y Sudán. Minha, Minha, Mexi, Mororca, Raim chops. Gracias.